Profe, profe, ¿podemos hacer paneos en Teams o pareos o esas preguntas que son de match, de relacionar? Hola Clark, cerebrotes, buenas y bendecidas noches, miren lo que vamos a hacer hoy. Este es un formulario de forums que lo podemos meter en Teams como formulario, como cuestionario, y miren las preguntas tan bonitas, son de relacionar. Yo no sabía qué es un paneo, qué es un pareo, como lo llaman por allá en Centroamérica, súper bien, pero gracias a Jessica Trejo, que es nuestra maestra, que nos compartió esto, y gracias a nuestro maestro Uro Joan Hidalgo, realmente nos dijeron, mire, son preguntas de relacionar, es como un match. Se llama pareo, en algunas otras aplicaciones es mucho más fácil. Aquí no sé si cumpla todas las condiciones de un pareo, pero pues funciona, ahí es relacionar una columna y una fila, una fila con una columna para dar una respuesta dentro de varias opciones, ¿bien? Es muy importante porque se genera una matriz de preguntas y es súper chévere. Hay que tener en cuenta que estas preguntas no se califican solas. Cuando yo le doy a estas preguntas una puntuación, cuando pido la respuesta por parte del estudiante, yo debo personalmente ir y revisar una por una para calificar, porque fíjese que no tiene la opción de decir cuál de las respuestas es la acertada, ¿bien? Pero sin demorarnos más, vamos a hacerla. Si te gustó, te voy a decir qué tipo de pregunta es. Mírala, por aquí está. Este es un formulario de Jessica y ¡guau! Sí que lo hizo espectacular. Por aquí al final voy a agregar una nueva pregunta. Agregar nuevo, fíjense, agregar nuevo. Y cuando pico agregar nuevo, me voy a quitar de aquí un momentito, por acá. Agregar nuevo. En agregar nuevo salen las opciones de las preguntas, los tipos de pregunta. En la flechita bajando, hay una que se llama Likert. Mírala, Likert. Así se llama. Así me aparece a mí. Creo que en inglés aparece igual. Entonces me dice que Likert es una pregunta que se usa para medir actitudes y opiniones sobre un tema. Y yo le digo clic. De inmediato, él me abre el tipo de pregunta en opciones de columna y en opciones de fila. Y entonces las opciones de columna me funcionan como variables dentro de una fila. Y yo puedo empezar a relacionarlas. Y aquí en Latinoamérica, que somos tan creativos, pues yo la puedo utilizar en muchas formas. Por ejemplo, por ejemplo. Esta es relacione los términos. ¿Verdad? Entonces aquí puedo colocar un artista. Aquí artista 2. Cantante. Vamos a colocar cantante. Y cantante 2. Y acá tengo una canción X. Y aquí una canción Y. Y empiezo a relacionar opciones de verticales, que se llaman columnas, con opciones de horizontales, que se llaman filas. Si yo quiero más opciones, simplemente aquí a la derecha pico más. Si yo quiero menos opciones, simplemente pico la opción y lo quito con la canequita de basura. Fíjate. Pico. Canequita de basura. Lo mismo acá abajo. Bueno, si quiero más, pico agregar instrucción. Y si quiero menos, pico la canequita de basura. ¿Listo? Aquí está. Entonces, yo puedo colocar un listado de cantantes con sus canciones. Y el estudiante, cuando lo va a ver en vista previa, para poderlo solucionar, fíjese cómo le va a salir. Todo esto es un súper cuestionario muy bien logrado y muy bien elaborado. Pregunta, ¿cuál es la posible respuesta? Él solo puede seleccionar uno por fila. Uno por fila. No puede seleccionar dos ni tres. Uno por fila. Y en la matriz de preguntas, debe colocarlos todos, llenar todas las filas para que me deje enviarlas. Entonces, por aquí abajito, está la que acabo de hacer. Si la pregunta es obligatoria, entonces, debes seleccionar por cada cantante una canción. Por cada cantante una canción. ¿Sí? Probablemente, según la probabilidad de tu pregunta, la misma canción sea para varios o cada uno sea diferente. Por ejemplo, en este formulario de inteligencias múltiples, me dice inteligencia intrapersonal. De nuestro sentido de independencia o voluntad fuerte, pues yo coloco siempre, casi siempre. En la segunda también puedo colocar casi siempre y fíjese que yo las puedo alinear. O puede que las haga en salteo. Ya el estudiante lo sabrá. Cuando me llegan las respuestas a mí como profesor de este tipo de preguntas, miren tan hermoso. Respuestas. Me llega. No se ha calificado todavía la pregunta. ¿Cierto? No se ha calificado todavía la pregunta. Voy a revisar las respuestas. Y aquí en revisar las respuestas, para poderle dar puntuación, fíjese que me llega la respuesta de cada uno de los integrantes del formulario y me llega así lo que contestó cada uno. Esta fue la que yo contesté. Entonces, fíjate que me llegan los puntitos hermosos de cada respuesta. Y yo como profesor voy tomando nota y voy contestando y aquí abajo le puedo responder con una nota o con un puntaje. Lo de responder formularios lo vamos a ver en el siguiente video. Pero hoy, gracias a nuestros maestros Uro Joan y Jessica, les podemos presentar lo que sería más o menos un pareo. La otra, el otro tipo de pareo, el otro tipo de preguntas para pareo que nos sirven a nosotros son esta pregunta, que son las de organizar, ¿cierto? Se llama clasificación. Ya la vimos en un video que si te lo perdiste te lo dejamos aquí en las pestañitas. Pero es fácilmente cuáles coloque los números de menor a mayor. De manera que el primero de arriba sea el menor. Entonces, es una pregunta que también está aquí oculta dentro de esta flechita. Acabamos de ver la de Linkerd y esta se llama clasificación. Entonces, lo que yo hago es organizar los números. Uno, dos, tres, cuatro y cinco, ¿verdad? Yo los hago aquí en orden. Yo aquí los dejo en orden porque el form solito la lanza ya en desorden. Vamos a mirar la vista previa. Fíjate. Vamos al final de nuestro cuestionario. Y mira, si ves que lo desordenó, entonces ya tengo un tipo de relación y tengo otro tipo de relación. En esta yo voy marcando mi matriz. Y en esta yo voy ordenando. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, ¿sí? Yo me puedo mover como yo quiera siendo estudiante. Esas son las dos formas como nosotros aquí en Cerebrote conocemos que le puede servir para hacer pareos desde forms. Creo que Google, lo vamos a revisar y si algo hacemos un video, creo que Google tiene la opción, sí, del match, de pareo, de enfrentar columnas y filas. Pero aquí por lo pronto pues no sirve muy bien porque aquí estoy enfrentando filas con columnas y estoy enfrentando conceptos en algún orden, ¿sí? Sirven para móvil, sirven para computadora y simplemente súper bien. Hay que tener en cuenta algo. Las preguntas en móvil cuando son pareo, fíjate cómo salen. Cuando son pareo me sale así. Cada una de las filas sale oculta, oculta para que le digas a tus estudiantes, relación a los términos, relación al cantante con su canción, sí, sería la pregunta. Cantante pico, selecciono cuál canción y luego de inmediato me muestra la otra. Aquí lo mismo, mira, cada una de las preguntas debajo guarda las opciones y se puede seleccionar solo una, recuérdalo, solo una por pareo. Bien, sería básicamente lo que tenemos para decir de estos dos tipos de preguntas que son muy interesantes. Las otras ya las conoces, ¿cierto? Son de opción, de texto, de calificación, de fecha y realmente las últimas serían secciones, que es cómo organizar. No tiene mucho misterio, pero si necesitas podemos reforzar. Y esta que es Netpromos de Score, que es simplemente si nos recomendarías o no. Y con eso tenemos un plus de preguntas bastante interesantes para darle la respuesta aquí a mi amigo Clark. Estamos muy felices, muy, muy, muy felices acá en Cerebrote. ¡Ay, gracias, amigo! ¡Gracias, profe! Y estamos muy felices porque mucha gente se ha agregado a nuestra comunidad de profesores. Vamos a ser una comunidad grandísima, grandísima en Latinoamérica para estas clases telepresenciales y para las clases que se nos vienen, que son clases de doble dimensión, en presencial, en virtual. ¿Cómo va a ser? No sé. Pero yo debo mentalizarme para estar dando la clase aquí como la estoy dando ahorita y también al salón que está detrás. Para ciertos jóvenes, entonces debo estar con ambas perspectivas. Ya estamos preparándonos, ya estamos haciendo las primeras. Suscríbete. Aquí abajito nos escribes a cerebrotevirtual.gmail y nos dicen ¡Ey, yo quiero ser parte de la comunidad! Y vamos a ayudarnos entre todos porque no estamos solos, somos miles de profesores que nos vamos a dar la mano. Yo soy Luis Fernando Botero, les agradezco el tiempo de que nos vean y les mando un abrazo gigante. Cualquier cosa, cerebrotevirtual.gmail.com Aquí hay un botoncito, pícalo y te suscribes a nuestro canal. Y aquí tenemos los dos videos adicionales de forums para que seamos unos duros con forums. Hasta pronto.